Me sentía muy sola, fue muy difícil tomar la decisión, pero en el fondo sentía que era lo lógico, lo que tenía que hacer. Parecía un delirio tenerlo, no estaba trabajando, si seguía con el embarazo no habría podido terminar la universidad, no tenía plata, no sabía qué hacer. Él me dijo que no me juntara con él, que no tenía ni ganas ni posibilidades de tener hijos. Tuve una infección muy fuerte, me fui al hospital y luego supe que nunca iba a poder tener hijos por las secuelas de infección. Eso me lo dijo un médico. La actividad de hoy tiene por objetivo visibilizar nuestra demanda, que es una demanda histórica del movimiento de mujeres y feministas acá en Chile, que es el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, el derecho al aborto libre, legal y gratuito. Sabemos que hoy día se reabrió el debate por la legislación del aborto en las tres causales que ha propuesto el gobierno, en caso de violación, en caso de viabilidad fetal o de riesgo de vida de la madre, a partir de los casos que se divulgieron a través de los medios de comunicación de las niñas violadas y que han resultado embarazadas por culpa de estas violaciones. Nos parece que la decisión del gobierno de legislar respecto a tres causales es absolutamente insuficiente. La realidad en Chile indica que estas tres causales responden solo al 3% de los abortos que se producen en Chile al año. Por lo tanto, salta a la vista que hay un 97% de mujeres que no van a tener respuesta frente a esto. El aborto en Chile ocurre en la clandestinidad. La clandestinidad significa riesgo, riesgo de vida, riesgo de salud, significa el riesgo de ir a la cárcel. Entonces, es una situación que vulnera una serie de derechos humanos consagrados en todos los tratados internacionales que el Estado de Chile tiene firmado y ratificado. Por lo tanto, no puede seguir ocurriendo de esta manera. Y creemos que esta discusión es fundamental que se dé incorporando a la ciudadanía. Debe ser participativa. No puede ser que las organizaciones de mujeres y feministas queden fuera del debate. No puede ser que todos aquellos que tengan algo que decir al respecto queden fuera del debate. Creemos que un debate a puertas cerradas demuestra una forma de gobernar autoritaria. Y por lo tanto, hacemos el llamado a que esto se dé con características distintas. La idea es poder difundir y ampliar el debate. Que no sea un tema que se abra en el privado, sino que sea un tema que se pueda ver de manera participativa y ciudadana. Y ahora estamos difundiendo testimonios para sensibilizar sobre el tema y difundiendo también información sobre la campaña que nace acá y que también aboca por el derecho a decir. Estoy hoy día apoyando esta manifestación en pro del aborto y de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Tenemos que avanzar hacia un aborto legal, seguro, libre y gratuito, sin matices. Porque las mujeres tenemos todo el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Y no puede ser que hoy día el gobierno sea cómplice de la tortura de una niña de 13 o 11 años que se vean obligadas a ser madres en condiciones que no son humanamente posibles. Eso, y a seguir luchando por la liberación de las mujeres. Lo que intentamos hacer hoy día fue generar conciencia respecto a la coyuntura y el debate que se está ampliando sobre el tema del aborto. Creemos que hoy día fue una actividad que convocó a hartas personas. Juntaron a escuchar, a recibir la información. Y creemos que es un tema que a la ciudadanía le compete totalmente. También convocamos a quienes se interesen a participar para el 25 de noviembre, el día de la no violencia contra las mujeres, que también queremos desarrollar una actividad amplia y ojalá visualmente bien importante con el memorial de la red silena contra la violencia. Y nada, lo dejamos a todos invitados a invitar a que participen.